Acaba la jugada, se la tira larga Otero, muy bien con el cuerpo, se la lleva a la tira larga y se la pone a primer... El arquero Gabarini, mamá mía, le pasa el primer palo, el arquero se come el gol al palo del insólito, eh. Bueno, 1-0 el pinche. Acaba la jugada, Olimpo sacando las uñas para agarrarse, aprenderse, aferrarse a la primera. Una jugada con un toque primero, muy buen cambio ahí, un toque para atrás. Te lechea para Coniglio, como viene, anota el empate para Olimpo, que lo necesita como el agua. Bueno, ahí va el remate de Coniglio, eh, se aferra a la primera. Olimpo, 2-1, eh, doblete de Coniglio, de Fernando, del ex central. Bueno, dejó hueco con la expulsión, estudiante, pica la pelota, salta y Piscini se lo merece este chico. Es un gran jugador, un gran batallador, con mucho huevo, y ahí le pega de derecha, y anota el tercer gol. Trece. Gracias.